Hoy que más sola me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona el amor que yo más quiero Las cosas que me decían, el amor que me ofrecían Fue mentira, fue mentira, en verdad no me querían Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Hoy llorando y desgracia, las noches las agotía Hoy llorando y desgracia, las noches las agotía Que sufra pero que no muera Eso es, sufre pero no mueras ¿Oíste? ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! 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 Gracias.